Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Gastando mis buenos pesos, a mi nada me importaba Pero me llegó una carta, que mi madre agonizaba Y me vine como pude, para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo, que el camino se acortara Solo allí en las cuatro velas, que el llamero se apagaba Madrecita, yo te pido, que perdones mis errores De rodillas a tu tumba, te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones Cuando yo tenía a mi madre, cuánto orgullo me importaba Nunca pensé que el destino, algún día me la quitara Ahora que me encuentro solo, en el mundo no soy nada Madrecita, yo te pido, que perdones mis errores De rodillas a tu tumba, te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones Primero 22 al 5 De rodillas a tu tumba, murmuring con mis errores